...hacer más inmobiliarios, para que puedan construir más casas y esas casas darles como crédito inmobiliario a las personas que las necesitan. Yo como ecólogo marino y como biólogo marino digo, ¿para qué miércoles van a construir más casas para tanta gente que tranquilamente puede quedarse en su tierra? Y de esa manera evitar que haya tantos desagües, tantos guáteres, tantas cloacas que están llegando con agua sucia al mar. Entonces reconstruir ese sitio donde están viviendo, pues. Ahí está, pues. Ahí está. No es necesario construir nuevas casas. ¿Ves? ¿Te das cuenta?